Cada vez que te veo Cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Cada vez que te veo Cada vez que yo te siento Cada vez que yo te encuentro Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Ya renació de las cenizas Como el ave fénix Era un loco solitario En un día gris Ella y esas marcas en su piel Que dejan huella Y jamás pienso algún día Querer vivir por ella ¿Para qué decirle al mundo Que te quiero con locura? ¿Para qué decirle al mundo Que hoy mi voz es solo tuya? Y espera Solo quédate una vida entera Quiero mirar tu rostro Despertando hasta que muera Cada vez que te veo Cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Cada vez que te veo Cada vez que yo te siento Cada vez que yo te encuentro Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Siente corazón Cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Sométeme hasta el corazón Al ritmo de tu voz Hasta llevarme a ese edén Donde solo estemos los dos Donde solamente la luna Esté mirando Y entre las estrellas Y tu piel acariciando Dueños de una historia Que es tan privada Y tan pública Y tan dueños De un pasado Que la gente nunca entenderá Dueños de lo que hacemos Y lo que queremos Todo el mundo opina Y solo dos nos entendemos Cada vez que te veo Cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Cada vez que te veo Cada vez que yo te siento Cada vez que yo te encuentro Cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco Y ya no sé qué hacer Cada momento que yo paso sintiéndote Yo te quiero comer a besos y mi cuerpo está pidiendo que te acerques y que lo rocies de tus caricias y que poco a poco lo embriagues con tus sonrisas. Dueños de una historia que es tan privada y tan pública y tan dueños de un pasado que la gente nunca entenderá. Dueños de lo que hacemos y lo que queremos, todo el mundo opina y solo los dos nos entendemos. Gracias.